bien amigos, buenos días, bienvenidos, son, hoy es veintiuno de de septiembre dos mil veintidós, y les tenemos las noticias y muchas cosas más para informarles, como dijo el señor Macías Lacorte, quien nos saludamos allí, sus transmisiones, aquí estamos en una transmisión más, en una información más, un día más, para compartir con ustedes, y junto a ustedes, está mi mi sobrina Maffer Florecita, y cuatrocientos veinticinco personas más conectadas, bueno, vamos a empezar aquí, vamos a darle la bienvenida a los señores de Jumpy Soccer, que ya saben que terminó el campeonato anterior, vamos al nuevo campeonato, y ustedes saben cuál es la modalidad, perdón, son ochenta dólares en la inscripción, quince dólares en la vocalía, y trescientos dólares al primer lugar, ochenta dólares al segundo, y al tercero es que no tengo la cantidad, pero yo sé que es una caja de cerveza grande, trofeo y medalla para todos, cualquier cosa allí, ya saben, podemos arreglarle, o decirle cuánto es lo que les toca al tercer lugar, porque todavía hay mucho tiempo, pero por lo menos, el primero y el segundo ya se los tengo clarito, en Jumpy Soccer, que estamos ubicados aquí nomás, en las Anonas y los Cholanes, aquí al frente, casi al lado de las seis de julio, y también tenemos el servicio de veinticinco dólares la hora que le alquilamos la cancha, y a ver, veinticinco dólares la hora de alquiler de cancha, y ven, y le regalamos quince minutos más, para que ustedes sigan jugando a la pelota. Bienvenido también a la gente de Ecuador, saludos a ustedes, porque están incursionando muy bien en el, en el Ecuador, y todas esas cosas, bienvenidos, muchas gracias a todos ustedes, y también al señor o a los señores de Radio Maracuyá, Cristian Quiñones, desde Emeralda, Viches, Ecuador, desde allí opera usted, o operan ustedes, y también le tienen mucha información para el mundo, porque ahora las redes sociales son por el mundo, no solo en, como decir, solo en Ecuador, o solo en Emeralda, esto es para el mundo, y eso es bueno, porque allí yo vi que salen muchas cosas, mucha información, por ejemplo, eso deben ser los correístas que publican, que fuera de Coavisa, que la cierren, y que no sé cuánto, allí lo dicen, yo creo que los de Coavisa le responden, yo no les podría responder así, porque yo no tengo nada que ver con Coavisa, ni una entrevista siquiera me han dado, pero por eso no le voy a decir que la cierren, porque ellos tienen sus políticas, sus cosas, a quienes entrevistan, a quienes no entrevistan, allí conversábamos con una persona muy conocedora de esto, y dice que en el caso, supongamos, de María Belén, le dan espacio, y le están dando seguimiento, toda la prensa, toda la prensa está allí, pendiente, y todas estas cosas, y que sigan así, porque tienen que dar con el paradero, de última noticia llega, que ya lo han agarrado al Tares Germán por allá en Colombia, y que tienen que hacer un papeleo, un tratamiento de un protocolo bastante minucioso para poderlo traer, porque tampoco es fácil, miren ustedes, yo me acuerdo cuando mi sobrina falleció en Colombia, bueno, ellos también cometeron un error, y eso es lo bueno que uno reconoce, no porque mi familia voy a decir, bien, estaba bien, que no, que está bien, porque mi familia cometió el error, y eso ojalá no lo vuelvan a cometer, nadie, ni mi familia, ni nadie comete esos errores, llevarse a mi sobrina, sin papeles, sin nada, y entraron como Pedro por su casa a Colombia, y después se le hacía muy difícil poderla traer, porque ni siquiera registraba que era ecuatoriana, que murió allá, y que no sé cuáles, qué sé yo, entonces es muy difícil, les hago el pedido a toda la gente que se quiera ir a otro país, así sea aquí, no mal, Perú, peor a Colombia, pues lleven sus documentos en regla, pidan a la, ¿cómo que se dice? No, no se dice la embajada, al consulado, decirle, vea, yo soy ecuatoriano, voy a entrar a Colombia, entonces por lo menos hay un registro, pero si no había registro, pues es como decir, y cómo así, pues cómo la trajeron, y por qué, y entonces tenían que estar declaraciones, pedían al médico, pedían esto, el papá tuvo que llevar de acá papeles, apostillados, sellados, no sé cómo les llaman, allá Colombia, y eso fue un relajo, así que ya saben, no sólo por mi familia, sino por todos, entren a un país, o vayan a un país, vayan legalmente, que allí pase lo que pase, y Dios lo ha de querer, que si usted va a un lugar y regresa con felicidad, mejor todavía, pero si le pasa algo, mejor es tener las cosas en regla. Ok, bienvenidos entonces a todos ustedes, y ahí los saludo a los de todos los días, a don Carlos Sedeño, a Augusto Solano, a Andrés Carrera, que no nos puede ver ahorita, pero nos pueden ver los amigos de él, así que saludo, al hermano, a Luis Herrera, tremendo saludo, ha sacado una foto bellísima allí, y eso significa que el Ecuador está progresando, pues, yo no sé el qué ideología política tenga, pero eso significa que el Ecuador progresa, porque esas bellezas, no nos servirán, no me servirán a mí, no le servirán a otros que no tenemos esa oportunidad, o que no podemos trabajar en esas grandes cosas, pero le sirve a otros, y eso es bien, porque esa gente que tiene dinero, consume allí, y esa gente le da trabajo a otras personas, eso es un país que también progresa, no como dijo esa señora Aguiñaga, que yo creo que está de candidata, porque dice que se inscribieron un pilo de boquiabiertos ahí, que Dios me perdone, ha de estar de candidata, yo no sé si es a la prefectura, a la alcaldía de Guayaquil, pero está de candidata esa, la tal Aguiñaga, dijo que aquí ya estamos como en Venezuela, y entonces, ¿qué ella hace de candidata? Si ella dice que Ecuador está como Venezuela, mejor que ni se haga candidata, ni se candidatice, porque no va a sacar ni un voto entonces, porque si Ecuador es Venezuela, o está como Venezuela, ya sabe que sólo ganan los que están en el poder, entonces para qué se lanza candidata, mira hasta donde no le da la cabeza, no le da, porque así hacen allá, allá todos los partidarios de Maduro son los que ganan, en todos los estados, allá le llaman estado o departamento como en Venezuela, a las provincias como decimos aquí en Ecuador, entonces que no sea candidata, porque como estamos a sí mismo, aquí va a ganar, eso lo creo, no le creo eso, esto está abierto, y eso es bueno, la democracia es saludable, cuando todos tienen el derecho de poder llegar a esa dignidad, claro que vamos a regular que los movimientos, esos hasta ahorita podrán participar y después para adelante de la consulta, ya regiremos otra fórmula, allí lo dijo una abogada, y eso está bien, que el que no tenga el 1% del padrón electoral, no, no podrá participar, no, tiene que irse, eso está bien, porque también tanto movimiento por gusto, 272 movimientos en un país, solo de 18 millones de habitantes, en otros países, tienen dos, tres partidos políticos y basta, dos, y así, y democracias más o menos bastante estables, bien vividas, pero aquí nosotros hacemos fiesta de la política y también por los intereses económicos que tienen. Bueno, vamos a contarles esto aquí, o primero saludamos, que aquí hay un problema que no me deja saludar a todos en la primera, en la primera salida, mire, allí solo puedo saludar a Máfes Florecita Plaza Torres, a Carlita Morenita, que linda Morenita, a Luis Santi Esteban, ah, saludo, Luis Santi Esteban, mira el tiempo que sale en una iglesia, Luis Santi Esteban, es bien católico, po, a Andrea Pesante Estenorio, saludo, Jessica Plaza, saludos, André Plaza que es mi hermano, saludos, Jessica es mi sobrina, Jacot Pablo, quito, saludos, John Alex, ah, el grosero este de Colombia, el hijo de Carmenza, allí está, entonces si es que está en vivo y me está escuchando, me va a ver, le digo está bien que me salude, yo también lo saludo, y así como le digo, grosero, y no tanto grosero, sino mala gente con la madre, y eso se lo voy a seguir diciendo, y si se sale de ahí y me bloquea, que me bloquee, lo mismo me da a mí, pero mientras lo vea allí y lo tenga de frente, se lo digo, eso no me lo va a tan aquí, así que, allí aprovecho entonces, como él me ha escrito, o él me está viendo allí, si es que quiere verme también, pero aprovecho y se lo digo, que cambie, que sea una persona buena, por lo menos con su madre, el resto no me interesa, pero con su madre sí, con su madre tiene que ser buena persona, eso para todos, a todos se lo digo, a todos, tienen que ser buenas personas con su madre, con su madre, con su padre, con sus hermanos, bueno, con la familia en sí, y con todas las personas, pero a este, como es mi sobrino, y como es de carne y hueso, como dicen, y es mi sobrino de sangre, a ese se lo digo, con su mamá, con mi hermana, y así no esté inválida, así no haya, no esté inválida, hay que ser bueno con sus padres, así que él tiene que cambiar su actitud con su mamá, tiene que ser buena persona, no tratarla de esa manera, no a la arrogancia, a lo que es esto y a lo otro, no sirve, y tengo que decírselo en la cara, que a mí no me pesa, sino que yo soy un poco rescatado, pero si no, pues nos vemos bien, bueno, pasémoslo allí, y vamos a, allí estaba entonces ya, saludos David Martínez, David Martínez Wicho, saludos Wicho, entonces allí que me escriba cuál es el tercer premio, bien clarito, para yo seguir propagandeando, o hablando, publicitando, el nuevo campeonato en Jumpy Soccer, Félix, felicita, felicita, felicita la mamá de de Caterina, saludos, saludos, mi querida felicita, así se dice, ¿no? Ya, listo entonces, mire, aquí yo tengo una noticia de última hora que me ha llegado aquí a mí, a mi mesa de trabajo, humildemente, que dice Carolina Jaumer, yo no quiero terminar como Sharon, Carolina Jaumer, yo no sé si Carolina Jaumer ofende en ese rato a la memoria, o a la familia de Sharon, ¿por qué tiene que compararse? Son casos diferentes, y totalmente distintos, es como ahorita que nosotros, el caso que le está pasando a esta niña, que para mí esa niña está muerta, María Belén Bernal, es lo mismo, que yo diga, es el mismo caso que Sharon, no, pues, no tiene nada que ver, y nadie tiene que meterse en un caso con otro, ella, yo no sé, allí, yo creo que ofende, y allí se han de poner al brinco, o al paso, como decimos nosotros, la gente de, la hija de Sharon, la familia, qué sé yo, hasta la mamá, si es que vive, y cuantos más, los hermanos, qué sé yo, familiares cercanos, se ponen al paso, y esta, ¿qué le dirán, pues? Esta, ¿qué se cree comparándose la vida de ella con la de Sharon? ¿Qué tiene que ver? Ella tiene que defenderse por su cuenta y por su parte, y no meter, y ni recordar esos malos episodios, y ni la memoria de esa otra señora, de Sharon, no tiene nada que ver, yo, allí sí me llama mucho la atención que diga, yo no quiero acabar como Sharon, o sea que ella es un ejemplo, y sin embargo la gente se puede ofender, pues se pueden sentir ofendida, ¿qué están comparando a mi hermana que ya está muerta y todo esto contigo? Tú tienes que defenderse tú, y por tus propios medios, y tu propia palabra, no meter a otra, porque si es que ella la matan, que Dios me perdone, si a ella la matan, no ha de ser las mismas condiciones de Sharon, no es lo mismo, porque hay gente que, mire, ahorita si es que María Belén ya está muerta, para mí. Miren, no tiene nada que ver en las condiciones de Sharon, María Belén no ha sido ni cantante, ni artista, ni 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 nada de eso, y miren, si es que eso la mataron en esa escuela, allí que yo conozco esa escuela, yo estuve allí, he estado dos veces, y ahora nomás hará dos meses por ahí cerca, estuve la última vez locutando un partido allí. Pero, miren, allí está, ¿qué tiene que ver con la pobre Sharon? Porque ese hombre hasta ahora que está preso, y cuánto también tiempo más le quedará, y ojalá le quede el resto, él sigue negando que él no la mató, entonces pues, ¿qué se compara a ella? ¿Qué está comparando? Que yo no quiero acabar con Sharon, ¿qué tiene que ver? Hasta se pueden ofender esas personas, las familiares de Sharon se pueden ofender, vayan a decir, que esta tarada que nomás dirán, tiene que estar comparando a mi hermana que ya está muerta, que la dejen descansar en paz, porque así dice la gente, así dice la gente. Yo escuché en mi misma familia, una vez que yo le, que nosotros, yo y mi hermana sobre todo, que pusimos la cara, le íbamos a hacer el cabo de años, se dice en Esmeralda, después de un año que tú falleces a mi madre. Mi hermana dijo que le dé, que a esa mujer la dejen descansar en paz, así mismo dirán por la familiar de Sharon, y mis otros hermanos, esos otros tarados también que tengo de hermano, también se pusieron a hablar un poco, pendejadas, después que ya las cosas estuvieron, porque antes ni siquiera hicieron toma para que puedas atender a la gente, el único que allí puso fue mi hermano, el este, este André, y y mis hermanos de allá también colaboraron, para qué voy a mentir, mi hermano de la finca trajo un queso, esto de acá, mi hermano del otro dono leche, qué sé yo, bueno, pero todo algo pusimos, menos esos dos idiotas más que tengo de hermano, y cuántos más idiotas tendré. Bueno, así mismo. Entonces, ¿qué tiene esta señora Jaume que estar hablando que yo no quiero acabar como ejemplo, como estandarte? Por Dios, la gente de la familiar de Sharon se pone molesta, busquen su sitio sola. Bueno, aquí les voy a informar esto que dice un bombazo de última hora en Perú, mire lo que dice. Perú solicitó ir al mundial en reemplazo de Ecuador, y también creo que regresa Gareca, lo llaman de nuevo al técnico Gareca, que es argentino, lo llaman de nuevo al Perú, no sé qué amarre, qué, qué esperanza le habrán dado al Perú, que yo personalmente pienso, y tengo ese raciocinio, tanto han jodido Chile, Perú, y cuántos más han de joder, que quieren dejarnos fuera del mundial. Vea, para buscar una cosa fácil, y así no hagamos buen papel o papel, que pues, yo creo que Ecuador pasará, si es que pueda, a la segunda ronda y nada más, porque yo soy realista, porque así llegamos en Alemania, acuérdense ustedes, en Alemania llegamos a los octavos, que es la primera y la segunda, a los octavos, y hasta allí llegamos, porque allí nos dejó con el gol de Becan, si ustedes se acuerdan, miren que yo sin libreto y nada lo tengo acá. Entonces Ecuador, déjenlo participar, hagamos una cosa ya, tanto joder, Perú, tanto joder, ya pues déjenlo fuera a Castillo y se acabó, pero Ecuador en sí, todo un país, toda una nación y muchos jugadores, y yo no sé si son 32 o no sé cuántos que llevan al mundial, bueno ese que quede afuera y ya, pero al país no lo pueden dejar sin mundial, ya, si tanta es la cantaleta, y tanto que están que friegan, que como dicen los argentinos, tanto hinchan, por Dios, déjenlo afuera de eso y se acabó y Ecuador sigue para adelante, y el otro se queda pelado, el Perú, y se queda pelado el otro. Perú tuvo la oportunidad y jugó con Nueva Zelanda o con el país del canguro, bueno, uno de esos dos países. Juzgó el tal repechaje y no pudo, pues, no pudo, y ahora quieren entrar por la ventana o si es posible entrarse por la terraza al mundial, pues yo, en mi forma de entender y razonando con la verdad, si es que tanto joden que Castillo es de Colombia que nació allá y que, bueno, cualquier pendejada que sea, dijera, mire, sabe que ese jugador no va al mundial y se acabó, y Ecuador sigue para adelante, que habrá otros que lo reemplazan bien, y se acabó, pero no le voy a dar o no se le va a dar la cosa fácil, regalada a a Perú, a Chile, señores, por decir por esto, bueno, se queda Ecuador fuera del mundial y venga usted Perú o venga Chile. Eso sería una, un atropello más atroz, como ustedes dicen los chilenos, a nuestro pobre país, que ya bastante tenemos con esta pendejada que estamos viviendo, de estos gobiernos de los que nos quieren polarizar, y encima de esto, quitarnos el mundial que la gente está pero contenta, feliz de querer tener el mundial Qatar 2022. Por favor. Bueno, aparte de eso, aquí hay otra noticia, ya le voy a sacar lo que redacte yo, mire aquí hay otra noticia que dice no, mire lo que dice amante de los perros, así dice allí en la página, amante de los perros, yo lo sigo, no le des dinero a la iglesia, Dios no necesita dinero, mejor alimenta a un animalito indefenso. Me perdonan ustedes, yo creo que allí también, yo no creo que, que, que con esos, con esa limosna que uno da, yo lo digo por mí, porque yo pongamos que siempre he ido a una misa, doy 25, 10 centavos, cosas así, yo no creo que eso sea dineral, y no sé pues las iglesias de dónde más recogen, porque yo he visto en las parroquias, en los recintos, así, la gente adinerada dona la iglesia, y dona no, no 25 centavos, dona plata. Está bien, de allí pues las iglesias también ayudan, o sea, no, habrá, habrá personas o habrán personas que, que, que tienen esa idea que los curas se hacen millonarios y que no sé cuánto, a veces porque saben manejar bien sus dineros, porque los curitas tienen, hasta universidad, la universidad católica, ellos, eh, colegios, escuelas, y todo eso, eso también es autofinanciamiento, y cuántas cosas más, cuánto cobrarán por las misas, cuánto cobrarán por esto de acá, por lo de acá, por ir a Santos Olio, y que no sé cuánto, o sea, yo no lo veo mal, que, que a la iglesia se le ayude, porque el que tiene, que dé, y de allí el que tiene también, aparte, le da a la iglesia un poquito, y le da también a los animales un poquito, pero hay gente que ni siquiera, ni a la iglesia, ni a los animales, le da un poquito, entonces eso es cuestión de cada quien, y lo que le dicte su conciencia, no, no me, no me pondría yo a eso, a ver, aquí, Wilson Capa, saludos para usted, nos manda un pensamiento que dice, quien no es para ti, no lo será nunca, así que no te aferres a nadie, ya vendrán más amigos, amigos, más amores, más personas, nunca mendigues amor, y a quien no tiene tiempo para ti, y allí se lo digo a mi amigo Luis Santiago Esteban, que estaba acá, aquí está Luis Santiago Esteban, él es amigo mío, y tenemos otro amigo en común, que por cierto se llama Willy, y ese Willy me quitó su amistad, mira, a mí casi nunca me ha pasado esto, solo la gente se hace la loca porque me debe, o porque yo he sido bueno, y ya no les hago los favores que hacía, y pues ya no me, no me habla, y a mí, para mí mejor, porque yo tengo tanta gente que me habla, que a mí sí me gusta, a mí me gusta eso, que la gente me hable, que la gente me, donde sea, me tome en cuenta, yo también me gusta tomar en cuenta a la gente, soy así, o así seré, no sé ahora ya que soy grande, hasta el resto de mis días, pero a mí sí me gusta, a todo el mundo tomarlo en cuenta, darle el valor que merece, hasta descubrir, o hasta saber qué tipo de personas son, así que yo no tengo problema en eso, pero está bien lo que nos ha escrito el profesor Wilson Capa, saludos para usted, porque allí dice que no mendiguen, amor, yo creo que sí la gente es mendiga, y sobre todo amistad no creo, porque hay amigos, habrá amigos buenos, entre comillas, y habrá malos, así que, no vale eso, yo he visto en la calle que la gente te habla, y si tú no la has visto, ay, tú ya no hablo porque tienes plata, sino que se anda más limpio que quiera, pero bueno, son dichos y palabras, pero ahí se lo digo a Luis Antiesteban, de ese amigo, que él tuvo la osadía, yo le tomo como persuadición, osadía, abuso, en quitarme su amistad, y yo, con la cantidad de gente que quiere ser amigo mío, o quiere conocerme, o quiere hablarme, imagínate, yo me voy a rebajar hasta le diciendo, ay oye, volvamos a ser amigo, eso sí que no lo esperen de mí, eso sí no lo esperen de mí, por Dios, yo si no, humilde soy, pero no para agacharme sobre eso, en eso sí, soy un pobre diablo entonces, en eso sí soy un pobre diablo, quien me retira su amistad, olvídese que yo le voy a hablar, y a quien yo también le retiro mi amistad, ubíquese en su lugar, así soy yo, por eso mejor estén de amigo que de enemigo a mí, yo prefiero eso, y yo también, el que ya, pues no me habla, no me hable, yo no me muero por eso. Perdónenme, me faltaba este poquito de café, ok, miren, y allí le digo a Luis Ante Esteban, pues yo no sería capaz, y yo creo que, Dios no me ha de poner en ese plan de que yo tenga que, que, que rendir pleitesía, por decir, oye, es que yo quiero ser tu amigo, que no sé cuán, no, 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 eso sería, para mí es como un atentado a la integridad de una persona, porque si no te quieren hablar de ese, porque tú no le caes bien a esa persona, pues y para qué, voy a estarle rogando amistad, imagínate, ni que fuera, o que fuese, una persona tan buena, coño, como dicen en Venezuela, coño, este, que sea, que, no sé, pues si te ves jodido, toma, hermano, este, no, es que tú no tienes para ir a, por decir, a Esmeralda, yo te llevo en mis carros, no importa, no importa, qué gasolina, yo te llevo, a esa persona, si yo creo que, corriendo voy, y me le rindo, oye, ¿por qué me criticas tu amistad? No seas así, mira que tú eres buena gente conmigo, pero a una porquería que no me sirve ni para nada, ni me suma, ni me resta, por Dios, y ese es un consejo para todos, no seamos así, yo creo que a nadie hay que rendirle pleitesía, a nadie, yo en eso sí me echo valer, que Dios me perdone, bueno, aquí les tengo esta, esta noticia, miren ustedes, vergüenza mundial, dice aquí, oficialmente podemos afirmar que la que la corrupción en el mundo futbolístico está presente, Ecuador, injustamente disputará el mundial de este año, y Chile, por segunda vez consecutiva, no asistirá al mundial, tampoco fue al de Rusia, entonces, hasta aquí, llegamos, hermanos latinoamericanos, gracias por tanto, por tanto, Chile, hermoso, seremos campeones de América en el 2024, y volveremos a callar bocas, acuérdense de mí, seremos papá del continente nuevamente, prepárense que se viene la generación dorada, cero dos, dice allí, no sé qué diablo significa, la comisión de apelaciones de la FIFA ratificó fallo contra Chile, perfecto, pero ahora abajo de Colón, este, Perú, pero bueno, yo creo que eso es también ya, la gana de fregar es dura, la comisión de apelaciones de la FIFA ratificó fallo contra Chile, ya no jodan más, pues, dedíquense a comer su empanada, sus buenos asados también que ustedes comen, y quédense viendo el mundo por televisión, pues, no jodan, ya no, ¿cómo que dicen? Ya no, ellos tienen una palabra que a mí me gusta, ya pues, este, no me saquen la creta, pues, saludo a mis amigos de Chile, y saludo a mis amigos que viven en Chile y no son chilenos, ¿ok? Saludos, saludos, ya, no me saquen la creta, bueno, ya, ustedes ya saben, aquí hay otra noticia, aquí está la de Carolina Jaume, ya les dije, ya les adelanté, no tenemos para qué perder el tiempo, les voy a leer, es esto que dice Guillermo Lazo, que está allá en la, en la reunión de Naciones Unidas, y aquí dice, atención, Guillermo Lazo mantuvo primera reunión con el secretario general de la ONU, en esas jornadas de trabajo, el mandatario abordó el tema de la migración venezolana y la participación de Ecuador como miembro o no permanente del Consejo de Seguridad. La primera reunión que mantuvo el presidente Guillermo Lazo fue con director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Organización Mundial. Antonio Vitorino, con quien se abordó el tema de la migración venezolana, venezolana hacia Ecuador. La Secretaría de Comunicación señaló que producto, producto de esta reunión, Ecuador fue destacado como un país campeón en el Pacto Mundial para una Migración Segura y Ordenada. En ese sentido, la organización ratificó su apoyo para crear condiciones para el desarrollo sostenible de Ecuador. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, también agregó que en esta cita se analizaron proyectos de integración para los migrantes y refugiados en materia de salud, educación y entre otros. Como antesala a esta cita, Lazo también mantuvo un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para tratar sobre la participación de Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad desde enero dos mil veintitrés. El primer mandatario señaló que Ecuador está comprometido con la defensa del multilateralismo, la libertad, la democracia y la resolución de conflictos sobre la base del diálogo. También se abordaron temáticas relacionadas a las políticas de conservación ambiental, el plan de regularización y el programa contra la desnutrición crónica infantil, fuente el universo. Si ustedes quieren leer más, ya saben, allí yo se los compartí y ustedes pueden descifrar mejor por esto. Guillermo Lazo mantuvo reunión con secretario general de la ONU. Y aquí hay comentarios, miren. Seguro le está contando, le está contando el secreto para ser el peor presidente del mundo, dice don Manuel Ernesto Arevalo Ochoa, ese debe ser correísta. Antonio Aponte le dice, le está sacando el jugo a su cargo de presidente, sabe que él, que él en el país por su visión de banquero, el elitista, no está teniendo aceptación mayoritaria y le vale. Esos son los comentarios que tenemos aquí. bueno, acá está que recuerdan al señor Jefferson Pérez cuando ganó la esto de ¿cómo es? De marcha. El la medalla olímpica. Perfecto. ¿Qué más le estamos por aquí? Ya está. Ya les dije lo de Luis Herrera. Bueno, aquí hay otra. Veamos qué más tenemos aquí. Perfecto. Allí está. Mire usted. Aquí dice la madre de la señora Elizabeth Otavalo por la cruzada para localizar a María Belén Bernal. La madre de la abogada María Belén Bernal llama a la ciudadanía a sumarse a la cruzada para localizar a su hija y también al principal sospechoso de su desaparición, el teniente Germán Cáceres. Esa es la noticia de última hora que tenemos aquí. Y aquí está, mira, fuera, aquí dice, yo apoyo a Caterva. Ah, Caterva es que ha puesto esta pendejada. El país ya se cansó de esta prensa sardinera, dice aquí. Fuera de Coavisa, fuera. Pero yo le voy a leer aquí lo que dicen. Lo que dicen de Coavisa, ya. A ver si podemos ver los comentarios. No, no, no se permiten. Pero ya voy a ver si la encuentro acá. Y aquí yo le publiqué esta noticia o esta entrevista que dicen aquí en la en la cámara de frente al pueblo del gato y allí hay otro caballero nuevo y cuántos más. Dice que aquí está la entrevista con el señor. Con el señor Dasta Tacameño, Manuel Salazar Sol. A ese man solo le decían Manuel Ata cuando yo era chico y no y no ha sido tan mayor que mí porque tiene, dice, cincuenta y tres años y yo tengo cuarenta y ocho. Claro que son cinco años más y bastantito, ¿no? Pero él dice que sus muebles que ha hecho, que ha regalado hasta han llegado a Italia, Estados Unidos, a Canadá y a cuántos países más. ¿Será que se confundió en el negocio el señor Manuel Ata? Y no pensó en que la vida se le iba a ir y que está yéndose. Y sus muebles pues los regaló y no cobró nada, no, no sabía patentar una, como decir algo que estoy haciendo. Ustedes lo vieron allí, Andrés también está haciendo esos arbolitos, esas ramas. Ella ha vendido varias y ojalá siga vendiendo, pero Andrés es más pila porque está vendiendo. En cambio, Manuel Ata dice que él solo ha regalado, que ha regalado a quien quito, que ha regalado, no sé dónde, que ha regalado, solo regalando se ha pasado. Me da pena. Y dice otra cosa, este, allí le pregunta a este caballero y le dice, ¿y tú qué le pides al alcalde? Que se vaya rápido, le dice. Que termine rápido y se vaya. Pero ese señor no se quiere ir. Él ya puso a la mujer de candidata y Dios no quiera con cualquier amarra o con cualquier chanchullo por allí, la coloque como alcaldesa y se quedan cuatro o cinco años más en el poder. Eso tiene que estar muy vigilante, los atacameños y todos, todas, todos los conciudadanos o los ciudadanos, tenemos que estar pendientes de estas autoridades, porque algunos se van a reelegir o quieren reelegirse. Yo lo vi a Pedro Palacios en Cuenca, yo creo que la esta Lucía Sosan Esmeralda también quiere reelegirse. Miren ustedes mismos, este, este señor allí en Atacames, el tal Saldarriaga, en Muine, yo creo que ese señor merece reelegirse, según mi, mi esta y lo que yo veo que trabaja, porque según estos mandes, Saldarriaga no trabaja. Este, el de Quinindé, Bar, Barcias, o Bárcenas, como es el apellido. Ese sí se reelige, porque tiene que continuar la obra y está trabajando, se ve que está transformando. ¿Y cuántas autoridades más sí deberían reelegirse? O el pueblo debería reelegirlas. Hay otros que no merecen nada. Correcto. Bueno, aquí yo les tengo otra noticia que dicen los esmeraldeños. Ah, ya, allí no, no tengo. Mira, esto aquí lo dice esta chica, Cristina Reyes Hidalgo. Ustedes se acuerdan de Cristina Reyes, que ella quiso ser candidata, pero algo pasó y le dijeron que desponga la candidatura y se unan con Creo, que ahí fue que Guillermo lanzó lo logró. No hay que perderse en el futuro, dice, hay que aprovechar el presente para recuperar la esperanza de construir un futuro sin corrupción y alineado a la galopante inseguridad. He tomado una decisión respecto a mi participación en las próximas elecciones y ella aquí lo dice. Lo dice, pero no, no, no sé si si se pueda. No, no puedo ver los comentarios, pero bueno, lo dice que se ha retirado, o sea, no va de candidata. Hay otros que se están muriendo por ser y por tener otra vez el poder o por primera vez tumbarle el poder, que creo que Cintia también creo que va a la reelección. Y no sé por cuánto los guayaquileños son los que saben y los que le han puesto. Que saben que debería estar o no debería estar o deberían relegirla o no deberían relegirla. Pero acá en Quito, por decir, guardera, ni locos que se lance porque no le van a dar ni un voto. No sé si hombre como tiene antipatía, con la gente, ¿no? Y pues este otro, Yunda, también ya por gusto pierde su tiempo y su plata. Yo ya le dije que mejor se dedique a a a los del boli, esas cosas. Mira, aquí está. Yo esto se lo publiqué a ustedes y les aprovecho a a pasárselas de nuevo a los que nos gusta el fútbol, a los que estamos pendientes. Mira, allí están los amistosos que vamos a tener el día viernes, sería el día veintitrés, porque hoy es miércoles veintiuno, jueves veintidós, viernes veintitrés. Entonces, el viernes veintitrés, Ecuador juega con Arabia Saudita a las trece horas, hora ecuatoriana, desde el estadio Nueva Granada en España. Hay otro partido a esa misma hora que juega Irán-Uruguay. Irán-Uruguay juega igual a las trece horas también en la misma, en el mismo horario. Brasil gana, ese equipo es bueno, gana. Brasil gana, yo me acuerdo de gana cuando jugó contra Uruguay para la, y entrar a la semifinal. Eso fue en Sudáfrica dos mil diez. Gana. Brasil gana, juega las quince horas con treinta minutos, hora de Ecuador. Ese partido será en Francia. El de Irán-Uruguay será en Nueva Arena de Austria, en Austria. Y también jugará Argentina-Honduras, que es un partido facilito. Yo no sé Argentina por qué se ha metido con Honduras, o será que le han fijado. Ese partido es facilito. Ese lo juegan desde los Estados Unidos. Nadie lo ha de ver, sobre todo acá nosotros ecuatorianos, porque ese partido está muy facilito. Argentina, si es que quiere ser campeón del mundo, debe meterse con selecciones fuerte, para probar si es que está en capacidad de soportar la presión futbolística que se va a dar en el Mundial. Me perdona aquí. Esta, este partido, Argentina-Honduras, ya uno lo ve porque, bueno, no tiene que más ver. Ese será a la veinti, a la veintiún horas, o sea, a las veintiún horas de aquí. O sea, a las nueve de la noche, acá en Ecuador. Él debería haber preparado un partido, por ejemplo, con Alemania, con, con Inglaterra, con otra selección fuerte, así, cual, 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 cual sería, con Francia, y cuántas selecciones fuertes más hay en el mundo. Pero no ponerse a jugar con Honduras. Mira tú, qué partido de preparatorio va a ser ese. Mejor está el de nosotros, que nos tocó con Arabia Saudita. Bueno, 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 dejémoslo allí. Vamos por otro lado, dejemos esas noticias que les pueden hacer daño a los, a los argentinos. Yo tengo muchos amigos argentinos. Se vayan a ofender, pero para mí no tiene sentido. Para mí. Yo no he dicho otra cosa. Ya. Aquí, ¿qué más noticias tenemos? Hay hartas adopciones de animalitos, ¿no? Hartas, hartas, hartas. Fifi se llama. Fifi. Es la perrita que está, que están en adopción allá en la fundación o albergue de, de Jefferson rescata. Y la esposa de Jefferson, por cierto, no me acuerdo el nombre. Este, Fifi. Fifi. Todavía no la adoptan, creo. Me, me ayudan, por favor, me dan la información, si que la adoptan a Fifi. Ok. Aquí dice Andrés Holguín, abogado de Byron, aclaró en área deportiva de la emisora radioactiva de Guayaquil. No veo que la Fifi logre poner a Chile en el puesto de Ecuador. Tiene que subir Perú, que tendrá, que tendrá que ir directamente al Mundial. Mire usted. Ay, nosotros los ecuatorianos capaz que nos hacemos locos donde nos quiten eso. Abogado de Elbarrio Castillo, no veo que la Fifi logre poner a Chile en el puesto de Ecuador. Tiene que subir Perú, que tendrá que ir directamente al Mundial. Mire usted. Pero ya, pues la Fifi también que se ponga los pantalones, que se deje de pendejada, pues. Ya le digo yo, considero una cosa rápida, si es que tanto se jode con este muchacho, a él déjenlo afuera, pero no a todo el Ecuador. Por Dios. Pero bueno, la gente también como tiene sus amarras y es el diablo para hacer esto, uno puede tener la mejor solución, pero los diablos no lo dejan. Carlos Zadeño, saludos. Carlos Hernández, Miguel Briseño, Max Bernal, Patricio Estrella, Danny Steffi, quien más está por aquí, René Plaza, Ana Bella Santa Cruz, desde Estados Unidos, Diego Castro, Elvis Pacheco, Stalin León Robin, Robin, y quien más por acá, muchísima, Clara Listo Pisa, Mario Ordoñez, Daniel André, ¿cuántos más de ustedes están con nosotros? Muchas gracias. Antonio Zadeño, María Lainez, Jefferson Alvarado, Jessica Plaza, allá es mi sobrina, Alexis Francisco, la clidad, Isma, Luis Eduardo Palma, Cristian Morales, Carlos Criollo, David Sotomayor, Juan Luis, Juan Ortiz Pinargote, Carlos Celestino Rentería Morales, y cuántas personas más, César Ponce, a Bonnie Andrés, Leonardo Mera, Lenin Lara, wow, todos estos ustedes, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos todos ustedes, y muchos saludos, que están con nosotros, allí estaba Víctor Hugo, García Calva, Don Bladio, Alfonso Valdés, David Ceballos, saludos para ti, David Ceballos, ¿quién más está? Luis Domínguez, que creo que es Carrito, ¿quién más? Genaro Tenorio, Oscar Cárdenas, Paul Córdoba, mira Bosch, Guachito Bendecido, ¿será ese? No. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias, bienvenidos, saludos para todos ustedes, y saludos a la República Dominicana, ciertos saludos, a mis amigos de República Dominicana, muchos saludos, correcto, muchas gracias entonces con todos ustedes, y aquí más noticias, les tenemos, más despuesito, les informamos todo lo que recogimos acá nosotros, Perú irá al, alborcaso Castillo y podrá ganar, ah, mira tú, aquí, que no me dan mayores cosas, las razones por las que Perú puede ganar, dice allí, ay, ¿cómo será esto, muchachos? Hombre, a mí sí me da pena, y me daría tanto dolor, que nos voten del mundial, no, yo no lo soportaría, aquí está Fifi, pero no sé si ya la adoptaron a Fifi, Fifi está en busca de un hogar, ayúdenos a encontrarle uno, yo la publiqué y la voy a volver a publicar en mis redes, porque les puede gustar Fifi, es lindísima, Fifi, es Pivo, lo malo que ya no puede tener hijo, así que mejor, porque así ya no tienen que estar lidiando con perritos chiquitos, ni mucho menos, mejor. Ok, señores, bueno, muchas gracias, entonces, hagamos la primera pausa y venimos para contarles el resto de noticias que les tenemos, John Reyes, Marcos Solano Navarro, dice ahí, Jorge Garnica, Pablo Meneses, saludo, hoy hay hartísima gente, mirá vos, Hansel López, Simón Plaza, Simón Plaza Torres, Antonio Ortiz, Luis Bolívar Verde Soto Chamba, Eduardo Bernal, Jorge Vigo, Diego Alexander, Barcelona, dice ahí, Mateo Caicedo, Ángel Amaguay, André Plaza, ya lo saludamos, que es mi hermano, ¿no? Saludos a todos ustedes, entonces, hagamos la primera pausa y venimos para contarles el resto de noticias que les tenemos acá. Aquí hay algo que dice que un chico duerme con su perrito en la calle, bueno, mire, aquí dice un, en esto de, cuando dice, yo soy católico, ahí, allí nos dicen, saludos para Carlos Cedeños también, saludos para usted, don Carlos Cedeños, ¿aceptarías una Biblia como regalo de cumpleaños? Sí, yo creo todo, los que somos católicos sobre todo, y yo creo que los evangelios también leen mucho, la Biblia también, o sea, que mucha gente aceptaría esto, yo no sé para qué pregunta, usted lo que tiene que ir y dársela, como así, toma un regalo de cumpleaños, se acabó. Yo me acuerdo, mi amigo Andrés Carrera, a él le regalaron una Biblia preciosa, pero ustedes saben, en ese tiempo él era soltero, era el diablo, y bueno, brincón, y todo, y yo creo que se enamoró de una man, y esa man se la quitó, y él estaba bravísimo, también se hacía la evangelia, y le dijo que se la preste, creo, y nunca más se la devolvió, y Andrés era caliente, pero ya, él tiene la culpa, ¿para qué se la dio? Y eso se lo había regalado a una señora muy querida de él, que le tenía mucho cariño, la señora Margarita, me acuerdo, pero una tipa se la quitó, bueno, si estaba enamorado, o le gustaba a la muchacha, está bien que se la quiten, pues, a ver aquí, ¿qué dice? Desaparecida Ruth Hernández Pérez, cualquier información comunícate con sus familiares, allí están los teléfonos, yo se la voy a a publicar, ¿ya? Seguimos en busca de mi sobrina, por favor, ayúdenos a compartir la publicación, es de bastante importancia difundir la imagen para llegar a todas, a todas partes, puede ser que alguien la haya visto, no tomará más de dos minutos de tu valioso tiempo, ella en, ella en madre de tres, ella es madre de tres niños pequeños que la esperan en casa, salió de su casa con destino a Daule, el día sábado diecisiete de septiembre, y desde entonces no sabemos nada, bueno, aquí le vamos a publicar, no creo que por su propia voluntad, esa chica, sabiendo que sus hijos están allá, se haya alargado, cuando me pregunten qué es la felicidad, hablaré de ti, hablaré de ti, es un perrito, ayá, oye, que los perros están cogiendo harta importancia, esto es chino, importancia grande para, para, por largo en la casa de cualquier, incluso de la mía, ya, a qué se refiere esto en la vida, ya, eso no, y aquí está el quitu días también, y cuántas cosas más por aquí, señoras y señores, bueno, algo más tenemos, eh, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo relacionado, creo, esta niña, dice, el comercio transmitiendo en directo, en vivo, las labores de búsqueda de la abogada María Belén Bernal, se extendieron al cerro Casitagua, son ciento ochenta policías que se han distribuido por grupos para visitar la zona, siguen buscando y nada, pero a este tipo no dicen que ya lo han cogido, ya, él la de venir, ya de venir a decir la verdad, pues ya no tenemos más que esconder, buenas noches a todos, ayúdenme a encontrar a mi mamá, la última persona que estuvo con ella fue mi padrastro Germán Cáceres, ah, el hijo de esta chica no ha sido el papá de, no ha sido hijo de este Cáceres, mejor, porque si la ha matado, ay Diosito, ¿quién soportaría que le maten a su madre? Por Dios, y cómo es tu país bueno, y cómo es tu país bueno, la policía busca a un policía que se escapó de la policía estando en el cuartel de la policía, ayudado por la policía, y la policía dice que si ven al policía, llamen a la policía, por Dios, es una locura eso, es como un trabalengua, ¿no? Bueno, dejémoslo allí, aquí dice que ha habido un allanamiento, mire, esto, 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 pasémoslo entonces, bueno, dejémoslo para esto, hagamos la pausa, señoras y señores, gracias a la gente de Coaboli, de Fadelec, a la gente de los señores de Jumpy Soccer, que ya les digo, ya tenemos, y estamos preparando un nuevo campeonato, gracias por lo que me escriben, allí me dicen que me he rejuvenecido unos años, y es verdad, bueno, siempre he sido gordito yo, siempre he sido gordo, gordo. Se me salió natural, pero a mí lo que no me gusta, es que la gente me diga gordo, no sé por qué, no me gusta, no me gusta que me llamen gordo, y a mí tampoco me gusta llamar a otro por calificativo, a mí me gusta decirle su nombre, o como le gusta que le digan. Yo tengo unos jugadores allí, y ellos me dicen, como ya tenemos más confianza, dime así, dime tal, dime no sé cuánto, y yo pues les digo así, yo suelo molestar con eso que digo, ustedes son los que pagan, y díganme, pídanme, que yo les digo como ustedes quieran. Entonces tengo a Dito, tengo a Robiño, tengo a, a quién más, hay varios, pero ya no me acuerdo, toditos, toditos, no, hay un tal Chicho, Guicho, qué más hay, cuántos más por allí, Benzema, este, y cuántos, a ver si es que me acuerdo, si que me acuerdo, otros, 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 por allí, otro, ah, hay un calidoso, Van Persi, pues, cuántos muchachos más, y ellos les gusta que le digan así, que le llame así, hay un pimpollo, saludos a todos ustedes, ya saben de quiénes hablamos, ¿no? Mucho gusto y muchos saludos, hagamos nuestra primera pausa, gracias a Ecuador y Fadelec, ya le dije, y a los señores de, este, Jumpy Soccer, que ya tenemos el campeonato, ya les dije, cuesta 15, este, 15 dólares en la vocalía, 80 en la inscripción, y de premios es 300 dólares en el primer lugar, 80 al segundo, y el tercero, que no lo tengo clarito, pero sí sé que hay premios, y medallas y premios para todos. Gracias, señores, vamos a la pausa, y venimos para seguirles contando. ¿Quién nos saluda allí? Creo que Yané Betancur, sí que estoy claro, saludos Yané Betancur, muchas gracias.